Por no, por no llegar a la nota ayer en Carlos Paz, pero de alguna forma estamos presentes. Bien ahí, bien ahí. Bueno, ¿cuántos años ya hemos de revestimiento de Armando siendo uno de los vendedores más importantes ahí en la zona? Y ya hace 5 años ya he tirado los procedimientos ya. Ya estamos ya, hace, hace bastante ya. Bien, bien. Y no me pienso más hoy tampoco. No, viene bien. Viene bien, viene bien la cosa, es un buen trabajo, me siento bastante cómodo también, así que... No, no, por ahora seguimos firmes ahí, poniendo la camiseta. ¿Cumpliendo varias funciones en la empresa o solamente vendiendo? Tratamos de cubrir varios puestos necesarios ahí en la empresa, dando siempre la mano para lo que sea falta, tanto para vender como para entregar mercadería. Siempre es bueno tener también predisposición para darle la mano a los otros compañeros, pero también, ¿viste, cómo es? Bien. ¿Fundamental el tema de la buena atención? ¿Cómo, cómo? ¿Fundamental, digo, el tema de la buena atención, Eva? Fundamental la buena atención porque eso también nos destaca como empresa. También tenemos mucha gente que se viene de bastante lejos, ¿viste? Para comprar acá en modo revestimiento. Es que se destaca la buena atención que nosotros damos al público también, ¿no? Más allá de los precios que también son fundamentales. Ya no tener competencia acá en la zona, también eso es fundamental, ¿viste? La atención, por más buen precio que manejes, ¿viste? Si no tenés buena atención, ¿viste? Tampoco no funciona la empresa, ¿viste? Así que nos destacamos también por la buena atención, ¿viste? Tratar de sacarle los metros a los clientes, ya que a lo mejor no se animan, ¿viste? Por cometer algún error, siempre tratan de darle una mano, tanto también en lo económico, ofreciendo a él las cosas de buena calidad sin gastar mucho. Siempre no hay presupuesto de ello. Bien, ¿con los mejores materiales para terminar su casa? Con los mejores materiales para terminar la casa, tenemos una amplia variedad de productos, tanto de cerámico como muebles de baño, muebles de cocina, griferías para cocina, griferías para baño, tanto lo que sería sanitario también. Tenemos bastante variedad en el negocio, claro. ¿Las mejores marcas? Las mejores marcas, tratamos de manejar las mejores marcas, siempre ofreciéndole productos de muy buena calidad al cliente. Tratamos también de adaptarnos a lo que sería el presupuesto de ellos, incorporando las mejores marcas que hay en el mercado de lo que es el tema de la construcción, ¿no? ¿Cómo es difícil, junto a Santiago, mantener un precio de acorde, sabiendo que por ahí cambian los precios día a día? Y lamentablemente estamos en una época del año donde se está por hacer la transición de gobierno, los precios son muy inestables, la verdad que somos una de las pocas empresas que estamos vendiendo y una de las pocas empresas que tenemos los precios dentro de todo estables y nos acompaña también al cliente en ese tema, ¿no? De no subirle de golpe los precios, no asustarlo de golpe. Es una tarea muy difícil, sí, porque la verdad que no sabes hasta qué punto te llega a convenir vender, ¿no? Porque espero siempre al lado del cliente, firme, para satisfacer las necesidades que tienen para construir, ¿no? ¿Importante la confianza que te brinda el jefe, el dueño Santiago Moro? Importantísimo, la verdad que me dé lugar para también poner la cara en lo que es la empresa, eso es muy importante también, que te den la confianza, ¿no? De estar ahí. ¿Qué habla bien de Moro? Porque cada vez que voy hay clientela, poca o mucha, siempre hay. Y la verdad que siempre tratamos de llamar la atención a los clientes, tanto por las vías de WhatsApp o las vías de Instagram. Aparte, obviamente, como dijimos al principio, la buena atención que también tenemos en la empresa, eso atrae mucho a la clientela también, ya que en otros lugares sí llegas a tener competencia, pero no tienen la atención que nosotros tenemos, o quizás no tienen la variedad que nosotros tenemos también, por eso se vienen mucho a los clientes a comprar a Moro. Porque por ahí sí llegan a tener corralones que vienen en cerámico, pero nosotros nos dedicamos pura y exclusivamente a eso. Horario de atención ha cambiado un poquito, Ema. Por el momento salimos en el mismo, de 8 y media a 12 y 30 por la mañana, y de 15 y 30 a 19 horas por la tarde. Por ahora no se ha tocado el horario. Por ahora no. No nos han dado noticias tampoco de que se va a cambiar el negocio. Sí tuvimos un breve receso, que hoy volvimos a trabajar con normalidad. Estuvimos unas vacaciones la semana pasada de unos días. ¿Sirvió? ¿Sirvió para hacer borrón y cuenta nuevo, para refrescar la cabeza y muchas cosas? Exactamente, exactamente. Sirvió para descansar un poco, también más que todo porque estamos a fin de año, y estamos todos menos cansados. Y obviamente también para ver y organizarnos cómo afrontar todo este lío, ¿no? De lo que es el tema de elecciones y el dólar, que está inestable, que conseguir mercadería y que no, ¿viste? Pero siempre tratando, ¿viste? De estar ahí para el cliente. ¿Expectativas para lo que viene? ¿Qué te trazas personalmente, amigo? Y personalmente parece que se vive un gran año. Ahora el 2024 parece que va a estar muy bueno. Tenemos mucha expectativa con el nuevo presidente, vamos a ver qué pasa. Siempre pensando en positivo, de lo que es la parte de la empresa también, pensando en lo que es la parte positiva siempre. Tratando siempre también de buscar la forma, ¿no? También de llamar la atención al público para que este lío con los precios no asuste tanto tampoco, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que ir a morro revestimiento entonces, Emma? La gente tiene que venir a morro revestimiento porque tenemos los mejores precios y la mejor atención del cliente. Y siempre nos adaptamos al presupuesto que tengan. Y ofreciendo, obviamente, la mejor de lo que sería la calidad de mercadería y las mejores marcas. Emma, querido, gracias por todo. Después, pasame un par de fotos para editar la nota, si te parece. Un par de fotos tuyas con la empresa. Me sirven. Dale. ¿Sabés, amigo? Dale, dale. ¿Tenés alguno de seguimiento? ¿Para quién es? Entre corto, Manu. Saludos, saludos y agradecimientos, decía. Ah, dale, dale. Dale. Nos vemos. Saludos, digo. Saludos. ¿A quién le dedicás los saludos y los agradecimientos? ¿Familia y quién más? Disculpame. Justo se entrecortó. Saludos a mis hijas, bueno, tanto familiares que están escuchando esto. Saludos a mis compañeros de empresa, de moro. Y bueno, nada. Un abrazo para vos. Y disculpame que no estoy presente. Gracias, esta nota. Dale, ya la vamos a hacer en piso, en la radio, acá en la tele. Le abrazo grande, amigo. Dale, nos vemos, chao. Habló con nosotros, Emanuel Castro.